... Siempre jugar de visitante en cualquier lugar es difícil, más en las categorías formativas, más en chicas que están recién iniciando en el básquet. Conozco a los entrenadores, conozco a las chicas de AFAY porque son algunas alumnas mías del colegio, son de Boven y bueno, nos conocemos de hace mucho. Así que es importante ganar de visitante en todo playoff, en todo cruce es importante ganar de visitante porque te da una tranquilidad cuando vas a jugar a tu cancha. La verdad que un resultado de tanteor muy alto, 55 AFAY, 58 Colegios San Martín, eso habla bien de que el básquet femenino se está desarrollando, años anteriores un tanteor era 20 puntos como máximo en un partido, estamos hablando de 60, 70 puntos en un juego, eso es lindo. Bueno, conocemos todos, Alejandro fue mi entrenador en mi época cuando jugaba en Deportivo Argentino, el César lo conozco por el desarrollo del básquet, las chicas las conozco, las chicas se conocen, es un juego limpio, ojalá que esta competencia sea sana, que siga siendo las jugadoras las que compiten dentro de la cancha, no los padres, no el público, eso hay que destacarlo porque el básquet tiene esa calidad humana y ojalá que se pueda transmitir al resto de las familias. Ayer venía a Malargue jugando con la Catedral 17, llevé al mini básquet para jugar en Malargue, llegué a mi casa, hoy salí con las chicas para acá, ahora llego a Alvar, tengo que dirigir un partido de primera masculina, así que bueno, hacemos un esfuerzo todos, realmente nuestra profesión es sacrificio, mucho amor por el básquet, muchas horas extras, y bueno, la verdad que nos pone contentos a nosotros que llevamos años trabajando en esto, que se sigan agregando clubes, ya sea de nena, de varones, de primera o de nivel 1, nivel 2, nos hace bien a todos los entrenadores y a los chicos fundamentalmente.